Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a atender a este webinar. Vamos a estar hablando de los requisitos legales para cotizar en bolsa. Tenemos un invitado de honor el día de hoy, Fernando Todd, quien es socio del despacho Todd y Asociados. Todd es un gran amigo. He tenido varias consultas con él al respecto de temas financieros y es un abogado muy reconocido en el mercado. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Agradecemos que nos compartas un poco de lo que sabes y tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo, por la invitación. A ti, a PipTrade y a la bolsa por la oportunidad. Pues si quieres, empezamos. Pues arranquemos. Como bien lo dices, el objetivo de la plática es repasar un poquito los requisitos legales para que una empresa se cotice en bolsa. Y hago la aclaración aquí importante en un listado primario de acciones. Ya veremos que hay diferentes tipos de listados y de colocaciones en el mercado, tanto de deuda como de acciones. Y la intención de esta plática es un tema muy largo y muy complejo. Es de forma muy resumida y de forma no tan abogadesca platicarles estos requisitos legales. Un poquito la agenda que tengo planeado es una introducción de nosotros. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Los beneficios de las empresas para listarse en la bolsa mexicana de valores. ¿Cómo preparar una empresa para listarse a la bolsa mexicana de valores? Esa es una pregunta que generalmente recibimos. El proceso de listado, ya los aspectos técnicos y legales, vuelvo a lo mismo intentando que no sean tan aburridos. El marco normativo que nos aplica, los participantes del proceso. Ya el proceso de forma muy simple y de forma muy resumida, cómo se lleva a cabo. Las obligaciones una vez que ya estamos listados. Y un punto que a mí me parece muy importante siempre contemplar, porque inclusive sirve para empresas que no están listadas en la bolsa, es el tema del gobierno corporativo. Bueno, nosotros somos un despacho de abogados constituidos hace 20, 25 años. Todos nuestros socios en su momento hemos estado en despachos, estos despachos transnacionales o nacionales de cierta, de mucho tiempo y de mucho reconocimiento. Hemos aprendido a lidiar con transacciones muy grandes, así como aprenderles su estructura, sus grandes aciertos, pero también sus grandes defectos. Y de ahí salió la idea de constituir este despacho, que con la misma calidad y la misma experiencia de nosotros, creo que podemos de una forma más moderna y propositiva, personalizada, atender los mismos asuntos. Dentro de las áreas que llevamos, pues obviamente estamos enfocados en el derecho corporativo en todos sus ámbitos, desde fusiones y adquisiciones, financiero y, para este caso que nos aplica, el derecho bursátil o mercado de capitales. En el área de mercado de capitales, lo que vemos son las operaciones regidas por la ley del mercado de valores, como es la colocación de ofertas de valores públicos y privados en el mercado de valores, que se conoce como un tender offer o un IPO. Es la inscripción de todo tipo de valores en el Registro Nacional de Valores, que ya lo veremos ahorita. Es de emisión de acciones, bursatilización de carteras, bursatilización de inmuebles, como se llama fibras. Así como también somos muy activos en materias de gobierno corporativo y conflicto entre accionistas entre empresas públicas. Empresas públicas, me dirán decirlo, se refiere al término de empresas que cotizan en la bolsa. ¿Por qué públicas? No porque estén del orden de gobierno, sino públicas porque el público inversionista puede acceder a ellas mediante una casa de bolsa, comprando sus acciones. Pues ahora sí arranquemos. ¿Cuáles son los beneficios para una empresa para listarse en bolsa? El financiamiento bursátil permite a las empresas ejecutar sus proyectos de inversión, lo que puede ser para una expansión, para una consolidación en el negocio, así como para aprovechar una serie de beneficios que incrementan el potencial de los negocios. Generalmente, el punto uno y el beneficio principal para cotizar en la bolsa es un financiamiento. Sin embargo, creo que es simplista verlo, que el financiamiento a través de la bolsa es el único objetivo, el por qué listarse. Creo que hay otros mecanismos para financiamiento, inclusive creo que ayer Juanjo hablaron de él con otro buen amigo. Y hay otros buenos, hay otros muchos mecanismos para el financiamiento distintos a la bolsa mexicana de valores. Si bien el financiamiento mediante el listado de acciones en la bolsa de valores sí es un objetivo primordial, no creo que sea el único, ni tampoco creo que sea el único motivo preponderante de la voluntad, como decimos los abogados, para listarse en la bolsa. Si bien sí hay un acceso a recursos frescos mediante o sacrificando parte del capital social de la empresa, también trae otros beneficios igual de importantes como es el acceder y el considerarte una empresa transparente, una empresa institucional en todo sentido, tanto en manejo en administración como en gestión. Y una empresa que emite un sello nada más por estar listada en la bolsa como una empresa transparente, una empresa que se adhiere a las mejores prácticas corporativas, tanto mexicanas como internacionales. Entonces creemos que esos son motivos también que le dan muchos otros indirectos a la empresa, además del financiamiento obviamente que origina el día 1. Estos beneficios, como lo mencionábamos, es fortalece la estructura financiera de la empresa, al listarse una empresa que sea financiamiento competitivo, que fortalecerá su estructura financiera, lo cual permitirá la expansión y modernización de la misma y podrá mejorar el valor de los activos intangibles como son las marcas y crédito mercantil. Esta última parte son los intangibles que beneficios indirectos que mencionaba hace unos momentos. Una empresa que se lista en bolsa, pues siempre tiene esta mejor imagen de ser una empresa exitosa, de ser una empresa consolidada, y vuelvo a lo mismo de ser una empresa transparente. Y el crédito mercantil, ¿en qué me refiero aquí? Yo creo que cualquier institución financiera, nacional o internacional, ve con mejores ojos, siempre y cuando evidentemente las finanzas lo permitan de la empresa. Una empresa que cotiza en bolsa es transparente en temas de auditoría para el otorgamiento y análisis de riesgo para el otorgamiento del crédito, pues el estudio está prácticamente hecho antes de la solicitud, ¿no? ¿Por qué? Porque es una empresa transparente. Otro beneficio es, y parecido a lo que estoy hablando, otorga reconocimiento financiero y estándares de calidad. El hecho de estar listado en la bolsa implica pasar por un proceso exigente. Exigente en los procesos y en la preparación que ahorita vamos a hablar para llegar a estar listado en la bolsa. Implica un alto grado de madurez en la dirección de la sociedad y en el gobierno corporativo. También lo vamos a ver ahorita en cómo preparar una empresa y se requieren unos pasos previos o que la empresa esté de cierta forma madura para poder tomar la decisión de listarse en la bolsa. Mejora la imagen y proyección internacional. Cotizar en la bolsa puede respaldar a la empresa, fortalecer su imagen y permite a la empresa acceder a mercados globales. Una empresa listada en México de forma mucho más fácil puede acceder a mercados de deuda, o mercados accionarios de otra parte del mundo, como puede ser Estados Unidos, Canadá o Europa. ¿Cómo preparar una empresa para listarse en la bolsa? Aquí, nosotros, muchos de estos puntos están alineados con las presentaciones que la bolsa tiene en su página y que hacen un gran trabajo de promoción, concientizando a las empresas privadas y a los inversionistas el por qué invertir en la bolsa o a través de la bolsa. Sin embargo, agregamos también otros que en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta como limitantes o que muchas veces nos preguntan en un proceso previo al listado. El primero, y en mi opinión uno de los más importantes, es implementar un gobierno corporativo. El gobierno corporativo, como concepto, es el marco de normas y prácticas referentes a las estructuras y procesos para la dirección de la empresa, por medio del cual un consejo de administración, como órgano máximo de representación de la sociedad, asegura la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia en la relación de una empresa con todas sus partes involucradas. ¿Qué quiere decir? Ya lo veremos en los requisitos de gobierno corporativo más adelante en esta plática, pero un gobierno corporativo donde inicia su preparación es el consejo de administración. El consejo de administración debe ser un órgano colegiado activo con miembros independientes con solvencia moral y profesional para poder llevar las direcciones de la empresa en un curso adecuado y activo y comprometido con la empresa y únicamente con la empresa, olvidándonos de intereses de muchas veces a quién representan estos consejeros. Ya lo veremos también en los requisitos de ser un miembro del consejo. La institucionalización de la empresa como segundo paso para alistarse en bolsa. A este me refiero, tiene la institucionalización muchas veces también trae de la mano la implementación de un gobierno corporativo adecuado, pero también se refiere a la creación de procesos de gestión, de administración, de operación y financieros. La correcta determinación de puestos y de roles. El tener una estructura, el tener objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, el tener procesos identificados, metas a cumplir y quién es el responsable de cumplirlos. El tercero, que es un concepto técnico, es a efecto, desde el año 2008, la normativa de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a efectos de unificarse al resto del mundo, solicita que las empresas que se quieran listar en bolsa, e inclusive las que ya estaban listadas en bolsa, reporten sus estados financieros mediante las normas internacionales de información financiera, como se llaman en español, o sus siglas en inglés IFRS, que son las International Financial Reporting Standards. Este es un reto importante porque el proceso de llevar a cabo la migración de las NIFs normales, que la gran mayoría de las empresas tienen, o anteriormente si había un estándar internacional, era el US GAAP, ¿no? A migrarlos a la IFRS tiene sus complejidades, tiene sus costos, e inclusive tiene sus cambios en la forma de analizar un resultado de una empresa. No le quiero entrar al tema técnico, pero por ejemplo, mediante NIFs puedes tener una utilidad de 10 pesos, y mediante IFRS puedes tener una utilidad de 7 pesos, nada más por la forma en cómo está reportado. Este es un gran reto y sí es un requisito fundamental para estar listado en la bolsa mexicana de valores. Estos otros dos puntos son los que les mencionaba, que son, en nuestra opinión y en nuestra experiencia, en los que vemos muy seguido y que creemos de vital importancia para que la empresa determine, antes de tomar la decisión de listarse. Y es el tener un objetivo claro y un target a corto, mediano y plazo. Estos listados, como mencionamos, además del financiamiento, de institucionalizarte, el reconocimiento de solvencia y transparencia, pueden tener otro tipo de objetivos. Y estos objetivos los vemos mucho en el día a día aquí en el despacho. Hay muchos fondos de inversión que invierten en, un ejemplo, invierten en capital privado, y la salida, o sea, ¿qué quiere decir? Como el fondo va a ganar dinero, o una de las salidas principales que generalmente los fondos de private equity incluyen, es una salida en bolsa. ¿En dónde? Donde su peso que metieron se convierte en cinco pesos, o siete pesos, o diez. Una desinversión de ese fondo de inversión muchas veces es planeada, inclusive orientada desde un inicio, para una salida en bolsa. También, una salida en bolsa puede implicar un cambio de control o una venta de un grupo de accionistas o de accionistas. Había por ahí la posibilidad, todos los que son públicos, lo leí por ahí, que un ejemplo es Viva Aerobús, iba a listarse en la bolsa. ¿Por qué? Porque creo que dentro de sus principales accionistas estaba Ryanair, y la salida en bolsa en México iba a implicar la salida de Ryanair como accionista de Viva Aerobús, con los beneficios de una venta en bolsa. Entonces, el objetivo no solamente es financiarte muchas veces, no siempre es institucionalizarte. Aquí les puse dos ejemplos donde hay otros objetivos y que en el día a día se ven. Hay otro, nos tocó nosotros representar el primer listado de bolsa de una empresa canadiense, no con su subsidiaria, sino la empresa canadiense como tal, la única que ha sido listada en la bolsa mexicana de valores. Nos tocó representarlo aproximadamente hace seis años. Y el objetivo de ese listado fue el arraigo al país. Esa empresa canadiense, si bien la holding era canadiense, y sus socios principales son canadienses, así como los fondos de su grupo accionario, su operación era 100% en México. Entonces, ellos buscaban un tema de arraigo al país y al sector empresarial del país. Ellos querían reportar sus estados financieros, sus movimientos corporativos, sus eventos relevantes en español y querían generar un mercado secundario de su acción en el mercado bursátil mexicano. Ese era un tercer objetivo. Entonces, los objetivos pueden ser diversos y, como lo mencionamos hace rato, no solamente el financiamiento a través de la bolsa. Y otro punto que nosotros siempre incluimos es contar con infraestructura y recursos humanos ad hoc. ¿A qué me refiero con esto? No que tengan un número de empleados o tengan un número de sistemas o de oficinas para el listado en bolsa. Me refiero que realmente se tenga gente dedicada y con experiencia en el proceso de la bolsa, de su listado y de gestión con inversionistas. Hay muchos puestos de empresas públicas que se le llama una dirección de relaciones con inversionistas o relación con inversionistas. De cierta forma, las empresas públicas tienen este puesto ya una vez que se listan y se dan cuenta de lo que requiere el listado. Pero se requiere para el listado mucho trabajo, muchas gestiones internas, coordinación de externos, gestiones con autoridades. Y una vez que esté listada, si se le quiere dar este impulso a la empresa, pues se requerirá cumplir con los requisitos de mantenimiento que ahorita platicaremos. En el lado técnico, más abogadezco, perdón la palabra, así es, estos son los requisitos formales que necesita cumplir una empresa, digamos, para si quiere intentar calificar en la bolsa mexicana de valores. Tres años en operación directamente o a través de operadoras. ¿Qué me refiero? Muchas veces se constituye una sociedad específica para el listado. Sin embargo, el grupo de sociedades que deben tener en su conjunto o individualmente tres años en operación. Un capital contable de cuando menos 128 millones de pesos. Está en UDIS este número en la ley, pero para efectos de la plática lo redondí. Que la suma de sus últimos tres ejercicios sociales arroque utilidades operativas. Tiene que ser una empresa que en los últimos tres años sea ganador. Hay excepciones a estas reglas que no quiero aburrirlos, les estoy hablando en un sentido general. Que el número de acciones objeto del listado sea por lo menos de 10 millones de acciones y su precio cuando menos de una UDIS. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que emitir cuando menos 10 millones de acciones. No menos. Y dentro de estos 10 millones de acciones, cuando menos debe representar el 15% del capital social total de la sociedad. O sea, hay una percepción incorrecta que se refiere a que una empresa que se lista en bolsa mediante una oferta pública de acciones pierde el control los accionistas mayoritarios. Aquí está uno de los grandes ejemplos y comprobaciones que esto no es verdad. Al listar el 15% del capital social, pues se perdió el control del 15% del capital social. Única y exclusiva. Que se alcance cuando menos un número de 200 accionistas una vez realizada la colocación. ¿Qué quiere decir? Que el día del campanazo famoso que hemos visto todos, por lo menos 200 accionistas, nuevos accionistas, compren una acción de la sociedad. Y que de ese porcentaje que se haya colocado, entendiendo como mínimo el 15, 50% de los inversionistas adquieran 5%. O sea, perdón, 50% de ese 15%, o sea, 7.5% si fuera el mínimo, adquieran cada uno de ellos el 5%. Y que ninguna inversionista adquiera el 40% de las acciones listas. Es un poco para controlar que no sea una venta de A a B indirectamente. Si alguien se va a desinvertir, como en el ejemplo pasado que les estaba comentando, sí, que sea, pero pulverizado en el público inversionista. Público inversionista es otro concepto que maneja la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la ley. El público inversionista son cualquiera. O sea, todos nosotros que quisiéramos a través de nuestras casas de bolsa o de cualquier ahora sistema o posibilidad, adquirir una acción o un valor. Y el otro de los requisitos es que los estatutos sociales se ajusten a los principios societarios y de gobierno de la ley. Lo vamos a platicar más adelante. Y es la sociedad es una vez que se enlistan en la bolsa, se convierten, y vuelvo a lo mismo en temas generales, a sociedades anónimas bursátiles. Ese cambio se tiene que, entre otros, se tiene que reflejar en los estatutos sociales de la sociedad. Ahora sí, vamos con el proceso del listado y los aspectos legales. Las cuatro leyes y normas o reglamentos principales que nos rigen para el proceso del listado es la Ley del Mercado de Valores, la circular única de emisoras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores. En estos cuatro ordenamientos son nuestras fuentes jurídicas para, principales, para guiarnos en el proceso del listado. Los participantes en el proceso del listado, que son varios, obviamente y principalmente la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como autoridad por debajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo principal objetivo es la vigilancia y supervisión de las instituciones financieras y sociedades que cotizan en la bolsa, así como la protección del público inversionista. Otra vez este término de público inversionista. Sus funciones principales en este tema que nos ocupa hoy es el manejo del Registro Nacional de Valores, que ahorita lo vamos a explicar, así como autorizar, suspender o cancelar cualquier registro ante el Registro Nacional de Valores. Este Registro Nacional de Valores, que es un segundo participante, es una institución pública debajo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, encargado de registrar los valores sujetos a ofertas públicas. ¿Qué es un valor para efectos de este tema, del tema del día de hoy? Una acción. Así como sujetos a cualquier negociación e intervención ante la Bolsa Mexicana de Valores. Tercer participante es la Bolsa Mexicana de Valores, obviamente. La Bolsa Mexicana de Valores es una empresa, es una sociedad anónima bursátil. ¿Por qué? Porque la bolsa cotiza en la bolsa. Opera bajo una concesión federal, otorgada por la Secretaría de Hacienda, en términos de la Ley de Mercado de Valores. Y dentro de sus objetivos está facilitar las transacciones con valores y promover el desarrollo del mercado de valores mediante oficinas, sistemas y equipos, a efectos de satisfacer la oferta y la demanda de los valores. Otros participantes es el INDEVAL, que es la institución para el depósito de valores. También es una empresa privada, cuelga del organigrama y es una subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores. Es una institución que opera bajo una concesión federal también, bajo la Ley de Mercado de Valores, menciona y regula la creación de institución para el depósito de valores. Y lo que se encarga es la guarda, custodia y administración de los valores en México. Las acciones, digamos, si se pudiera ver como un macrotítulo o un título, están depositados en el INDEVAL. Otro participante es el intermedio colocador. Es un nombre que se aplica para los listados, pero en resumidas cuentas es una casa de bolsa. Esta casa de bolsa va a suscribir un convenio de colocación con la emisora, o sea, la empresa que se quiere listar, en el entendido que la única forma de acceder al mercado accionario en México es mediante una casa de bolsa. Las casas de bolsas, como intermediarios colocadores, son los únicos que las empresas tienen que acudir a ellas para que las casas de bolsa sean las que hagan la colocación, digamos, en el público inversionista. Ellos apoyan en el proceso de preparación del prospecto de colocación, que ya lo veremos, en la gran mayoría, junto con sus abogados, y ellos apoyan a determinar el precio en el cual saldrá el listado. Una vez listado, pues la casa de bolsa ayuda en muchísimas cosas, como es el... apoya a formar el mercado, apoya a promocionar la compra de la acción, a promocionar la sociedad. Antes del listado, hacen los famosos roadshows, invitan a inversionistas institucionales, a no institucionales, a los clientes de las casas de bolsa y de otras, a anunciar que tal empresa está próximamente a listarse en la bolsa. Otro participante es la calificadora de valores. Estas calificadoras son muy importantes, ya que se necesita una calificación en la empresa para salir a la bolsa. Lo que la calificadora revisa son los riesgos del negocio, sobre la industria que se mueve la empresa, la diversificación que tiene la misma, el tamaño y la administración. El riesgo financiero, obviamente, la rentabilidad, flujo de caja, estados financieros, y la perspectiva global. Hoy en día, este tema debe ser interesantísimo platicar con una calificadora el riesgo político y temas macroeconómicos con todo lo que estamos viviendo. Cómo cambia una calificación y cómo lo analizan hoy en día con todo lo que estamos viviendo. Y, por último, los abogados externos. Los asesores legales de la empresa van a apoyar a la misma desde el inicio, desde el proceso de preparación, posteriormente asesorarlos jurídicamente del proceso de listado y luego en el mantenimiento de la empresa en la bolsa. Adicionalmente a eso, al proceso de preparación, sobre todo con las prácticas, plasmar las implementaciones del gobierno corporativo en estatutos sociales, en reglamentos internos, la creación de comités conformados con la ley. Además de ese apoyo, pues el proceso de listado y la ley del mercado de valores pide una opinión legal requerida por los abogados externos como parte del paquete que se presenta para el filing a la CNBB. Ahora sí entremos al proceso de listado. El proceso de listado en forma muy, muy concreta tiene estos cuatro pasos. Uno es la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que incluye o como paso dos si lo queremos separar el registro ante el Registro Nacional de Valores para la autorización de la Bolsa Mexicana de Valores y la posterior oferta pública de acciones o campanazo o salida a la bolsa. De forma más concreta que pude hacerlo, estas cuatro son las que considero que engloban todo este proceso que nos dice en la normativa que ya hablamos. Ahora, para no aburrirlos con toda la documentación o todo lo que nos dice la circular única de emisoras y la ley para incluir en el proceso de listado, los englobéen estos menos de 10 puntos y son la solicitud de inscripción o aprobación de la oferta pública. Escrito abierto con un formato que se presenta y se presenta en la Comisión Nacional del Bancario de Valores. Obviamente, los documentos corporativos de la sociedad. Proyecto y todo se presenta en proyecto porque si no te dan la autorización, pues no tienes por qué celebrarlo, no tienes por qué reformar estatutos, no tienes por qué emitir un título. Entonces, se presenta todo en proyectos a la Comisión Nacional del Bancario de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores. Y después, un día antes o días antes de la salida y del famoso campanazo, se presenta todo en origen. Proyecto de acta de Asamblea General de Ordena y de Accionistas en la que se acuerda la emisión y la salida a Bolsa. Los estados financieros auditados por auditor externo de los tres últimos ejercicios sociales y esto es para comprobar los tres años de utilidad que ya habíamos hablado. El documento, uno de los documentos más importantes es el prospecto de colocación. El prospecto de colocación, sugiero que en la página de la Bolsa tienen una sección muy amigable para meterse a buscar uno. Es un documento de 200 hojas, pero es la descripción a detalle de lo que representa la acción que queremos comprar en la Bolsa y de las características de la emisión o del listado en Bolsa. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuántas acciones? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué porcentaje del capital social? ¿Cuáles son mis riesgos? Los estados financieros y los conceptos financieros que soportan el precio a lo que se dedica la empresa y su historia y los riesgos jurídicos, los riesgos contables principalmente. Ese prospecto es prácticamente de lo que más ayuda al intermediario colocador o las casas de Bolsa redactado y escrito en una forma amigable para el público inversionista, pero con todo el soporte jurídico de que lo que estemos diciendo sea evidentemente verdad, no permita interpretaciones secundarias porque todo esto lo revisará la Comisión Nacional de Bancaría de Valores. El proyecto de contrato de colocación entre la Casa de Bolsa y el emisor, las opiniones legales y financieras emitidas por los abogados externos y los auditores y el proyecto de título o macrotítulo que va a ser depositado ante el Registro Nacional de Valores. El proceso como tal implica que la empresa o el intermediario colocador presenta simultáneamente a la Bolsa mediante Misnet que es un sistema electrónico de la Bolsa y a la CNBB mediante el STIF que también es un sistema electrónico de la Comisión toda la información requerida lo que acabamos de mencionar incluyendo la solicitud del Estado así como sus anexos incluyendo también el prospecto preliminar de colocación. El segundo paso la CNBB y la Bolsa Mexicana de Valores revisarán la información presentada para decretar la autorización del listado de conformidad con la ley la circular única y el reglamento. Como paso 3 y entre el paso 2 y el paso 3 lo puse de forma muy resumida pero son idas y vueltas. sonidas y vueltas entre la Comisión generalmente y la emisora a efecto de que la Comisión entienda a la empresa lo que hace cómo está redactado el prospecto de colocación generalmente o la documentación secundaria. Es bien importante estar en contacto con la Comisión y con la Bolsa desde el día 1 tener una junta introductoria abrir un canal de comunicación entre los abogados el intermediario colocador y la empresa con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de estar retroalimentando que realmente implican llamadas implican juntas a efecto de que estas idas y vueltas la Comisión Nacional como cualquier autoridad tiene que contestarlas mediante un oficio. Entonces en la medida en que antes de que ese oficio llegue con menos comentarios los menos comentarios posibles oficiales y se puedan aclarar mediante estos canales de comunicación el proceso de listado será más rápido. Posteriormente a este proceso de revisión y de consulta y de intercambio de opiniones y de documentación la Comisión emite el oficio de autorización el cual se le notifica a la Bolsa Mexicana de Valores para que esta concluya su análisis. En nuestra experiencia la Bolsa Mexicana tiene un comité de emisoras el cual normalmente te cita te invita a la Bolsa a conocerte junto con tu intermediario colocador a la empresa a tus abogados hace preguntas de la empresa hace preguntas de la historia de la empresa y de los objetivos claros y concisos de esta colocación o del listado de la empresa. Una vez que se pasan los procesos ante la Bolsa entre ellos esta reunión con el comité de emisoras que les comento la Bolsa notifica la resolución sobre la solicitud al intermediario y a la comisión a efecto de decirle a la empresa que ya están listos para colocarse y la empresa a partir de eso tendrá el tiempo dos, tres, cuatro meses según lo que la comisión les haya autorizado para decidir listarse. ¿De qué depende listarse? Pues ya depende de cosas que los abogados no vemos que sí conocemos pero no vemos como es situaciones macroeconómicas el precio en qué momento el precio puede ser mejor que no haya pasado una situación macroeconómica o política local o política en Estados Unidos o política a nivel global que pueda alterar el movimiento de la acción. Una vez listados entramos a las obligaciones de mantenimiento que se dividen igual en dos. Primero, ¿qué necesito para seguir listado? Una vez que me listé no puedo ya dejar de cumplir con muchos requisitos. Estos requisitos para que la emisora y ahora sí como emisora ya emitió acciones y listadas en la bolsa los requisitos que necesita para que continúe siendo esta emisora es que exista cuando menos 100 inversionistas que nunca deje de haber 100 personas instituciones etcétera con acciones mediante la bolsa o en la sociedad que en todo momento cuando menos el 12% del capital social esté listado habíamos hablado que era el 15% como necesario para poderse listar aquí dan un margen de 3% para en caso de que se reduzca o que se consolide que se reduzca el capital social de 3% en caso de que sea el listado del 15% que el secretario esté en contacto con el consejo sobre las obligaciones y responsabilidades de confidencialidad y el código de ética y que la emisora cuente con un análisis de casa de bolsa o institución financiera esos análisis de movimiento de la acción de cómo está de las perspectivas de la sociedad a futuro y dentro de las obligaciones de mantenimiento que la empresa tiene que cumplir ya esta es una obligación no de la casa de bolsa no del intermediario es la empresa como emisora las obligaciones que tienen que cumplir es básicamente mediante el emisnet el mismo sistema de la bolsa reportar existe un calendario de situaciones que son cada año y hay cosas extraordinarias el cumplimiento a lo mejor extraordinario podría ser un cambio de domicilio cambio de consejeros cambio de auditor externo un evento relevante si pasó algo si hay un movimiento con el precio arriba de los movimientos ordinarios y las operaciones o obligaciones de información constante los estados financieros trimestrales los estados financieros anuales informar las personas con información privilegiada cualquier transacción que crean que no va con las buenas prácticas porque sucedió hay que reportarla transacciones con derivados también se reportan una vez por último una vez listado el gobierno corporativo el cual hablamos que se tiene que preparar desde una etapa previa al inicio del listado necesita tener un consejo en inicio primero como lo hablamos la sociedad se convierte si eras una SASB se convierte en una sociedad anónima bursátil y eso se da hasta en tanto está listado este tipo de modalidad de la S.A. está regida por la ley del mercado de valores y supletoriamente por la ley general de sociedades mercantiles la misma ley del mercado de valores nos menciona que para que la forma de administración de una S.A. es mediante un consejo de administración con un número máximo de 21 consejeros y aquí viene lo más importante donde por lo menos el 25% no tiene que ser a fuerza 21 pueden ser 10 5 7 pero lo que sí es a fuerza es que el 25% de los consejeros tienen que ser independientes y la ley del mercado de valores describe muy detalladamente cuáles son estos requisitos de independencia del mismo modo el consejo de administración de la emisora designará por lo menos a dos comités o bien un comité que abarque las dos funciones que es el comité de auditoría o el comité de prácticas societarias homologando un poquito a una SADCB no listada en bolsa evidentemente el comité de auditoría es el comisario lo que hacía el comisario y el comité de prácticas societarias realmente no había no hay en la ley algo similar sin embargo es una obligación y a lo que se dedica el comité de prácticas societarias es a cumplir los estatutos cumplir la ley apoyar al consejo en la elaboración de los informes anuales junto con el de auditoría evaluar el desempeño en el caso de la auditoría de los auditorios externos los dictámenes y opiniones que emitan los estados financieros muchas empresas enlistadas en la bolsa tienen estos dos comités separados muchas otras en los que me atreveré a decir la gran mayoría lo tienen conformado otro punto muy importante y por último con esto termino para abrir las preguntas los consejeros bajo la ley del mercado de valores hay dos formas hay dos conceptos bien importantes que se incluyeron a diferencia de la ley generada de sociedades mercantiles que no lo maneja tan a detalle y es el deber de diligencia es decir actuar de buena fe y en el mejor interés de la sociedad y el deber de lealtad que es guardar confidencialidad respecto a la información y los asuntos que tengan conocimiento y se caerá en deslealtad cuando sin causa legítima y por virtud de su encargo es decir por ser consejero obtengan beneficios económicos para sí o en favor de terceros este concepto es bien importante porque es el famoso y homologándolo el fiduciary duty que ya se plasma en la ley del mercado de valores y que obliga a una sana gestión estos conceptos son los que el gobierno corporativo y lo mencionaba al principio no solamente para empresas en bolsa sería de mucha utilidad que empresas privadas los implementen en la medida de sus capacidades y dimensiones pero que pueden darle mucho valor agregado dentro de los valores agregados que está en un listado a bolsa y pues bueno este fue un marco inicial este general de un proceso de listado en bolsa de todos los participantes la regulación y los requisitos no sé si tengan alguna duda o comentario Juanjo te paso la palabra y este antes que nada muchas gracias Fernando porque muchas veces pues vemos las empresas que están listadas en la bolsa y no entendemos bien todo lo que hay detrás ¿no? lo cual esto pues en general puede generar mucha certidumbre en que es en donde estamos invirtiendo es una empresa donde tiene procesos tiene que publicar de manera regular sus estados financieros tiene consejeros independientes tiene un gobierno corporativo muy bien establecido y pues de cierta forma es es algo que debe de generar confianza a los inversionistas que es como lo que es lo que hablabas ¿no? que no es tanto muchas veces levantar capital sino implementar un las prácticas sanas y un buen gobierno corporativo la verdad es que muchas de estas cosas yo las desconocía supongo que también varios de los participantes también las desconocían entonces te agradezco muchísimo la plática y bueno el webinar es para la gente que está aquí así es que si te parece podemos empezar a tomar las preguntas las tomas tú o quieres que te ayude si me ayudas está perfecto no la vaya a regalar a ver saludos licenciado hola ¿qué tan largo es el proceso aproximadamente desde que empiezan hasta tocar la campana? mira traía justo dos preguntas ya preparadas una era esa y la siguiente es que ya la vi es la de los costos este el tiempo que se puede controlar es a partir del día que se hace el filing ¿por qué? porque la preparación que hablábamos previa al filing al filing me refiero el día uno que se presenta la solicitud puede ser entre dos y tres meses en un escenario pues optimista y se puede alargar hasta seis y ocho meses un año en un en un escenario conservador puede alargarse muchísimo más si la empresa no está en IFRS si la empresa no tiene un gobierno corporativo o si en estos pasos previos que no requieres a la comisión ni requieres a la bolsa la empresa está todavía muy atrasada pero digamos si la empresa ya está lista para el listado y acelerándole con el intermediario colocador y con los abogados en el proceso de filing y de autorización yo creo que de tres a cuatro meses es un escenario optimista seis meses un escenario medio y un escenario conservador podría llegar al año la siguiente pues es la de los costos si la de los costos siempre se maneja hay un porcentaje pero si me gustaría explicarlo hay dos tipos de costos el costo digamos de derechos y gubernamental que es un costo que va es una fórmula que la comisión nacional de bancaria y valores tiene es un porcentaje del capital contable y puede ir de 50 a 60 mil pesos que es 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 insignificante para los montos que se manejan en un estado en bolsa y a un millón y medio como máximo en la comisión en la bolsa es lo mismo sin embargo que ese costo en la bolsa entre 50 y un millón y medio es al año es un requisito de mantenimiento el pagar esa cantidad al año y luego la cantidad digamos significativa es la que cobra el intermediario colocador el intermediario colocador es el que se encarga de tus acciones una vez que las listas se vengan entonces eso vale mucho eso vale mucho porque eso garantiza que todo el esfuerzo que hiciste tiene tiene un un éxito hemos oído cuando salen estos listados en el mundo o en México que se vendió cuatro cinco seis veces no es que se haya vendido seis veces es que realmente hubo interés si emitimos 10 millones de acciones hubo interés por 60 millones de acciones se vendieron las 10 pero hubo tanto interés que la gente se quedó con las ganas de comprar más a chiles eso en gran medida además de la solidez del valor y de la empresa que estemos listando en bolsa también lo da la casa de bolsa y ese costo se maneja entre 4 y 5% que abarque todo abarque los costos de la comisión de la bolsa mexicana de valores y de lo que cobra el intermediario colocador el auditor externo y los abogados externos 4 o 5% del monto colocado ¿qué quiere decir? el 15% de nuestro capital social o lo que vayamos a colocar vale 100 millones de pesos nos va a costar por lo menos esos 5 millones de pesos ok si también es llevan un como le dicen un road show ¿no? hacen el running que también le llaman también tienen obligaciones que es el green shoe también ¿no? pues hay varias implicaciones que tiene las casas de bolsa colocadoras y es este a lo mejor eso quedará para otro día ¿cuál es la diferencia entre emitir acciones y emitir deuda los requisitos son los mismos? son similares pero las diferencias si son completamente distintas emitir deuda hay diferentes tipos de emisión de deuda certificados bursátiles este cartera este obligaciones hay hay diferentes tipos en el mercado de deuda es otro mercado dentro de la bolsa mexicana de valores también lo controla la bolsa mexicana de valores y lo en resumidas cuentas en una en el mercado de deuda un instrumento de deuda es yo esta empresa necesito 100 millones de pesos voy a colocar estos certificados bursátiles y los voy a pagar en 10 años a tanto porcentaje los coloco tengo una solvencia moral económica y estructural que lo hace como un muy buen instrumento sin sin mucho riesgo porque lleva aparejada también una calificadora también se requiere una autorización de la CNBB lleva un prospecto de colocación no de acciones y será de lo que se describe en la deuda son similares los procesos más no igual y la gran diferencia es que en uno se está de cierta forma vendiendo o entregando parte de la de la estructura accionaria o de la propiedad de la empresa al mercado al público inversionista y en el mercado de la deuda no se está colocando acciones no se está perdiendo por así decirlo control o propiedad de la empresa únicamente es una obligación de hacer de la empresa y de pagar aquí sigues bueno dicen que si podemos compartir la presentación que estuvo está excelente o donde podemos verla yo la voy a compartir en piptrades este punto com se la voy a pasar a la bolsa se la voy a pasar a Fernando Fernando ¿tienes redes sociales? sí este nuestra red social del despacho es arroba toff y asociados toff t o doble d en facebook estamos igual en caso de mi correo si tienen alguna duda es f toff igual toff ya vieron con doble d arroba toff punto com punto mx este y del mismo modo ahí estaremos este compartiendo las la presentación entonces es arroba toff y asociados y tu correo es exacto mi mi correo es f toff arroba toff punto com punto mx ok ahí compartí y también va a estar acá 3 punto com bueno hay otras preguntas que dicen cuál es el momento perfecto para que una empresa decida voy a salir a bolsa el momento perfecto interno digamos de la empresa que la empresa decida yo creo y lo me regreso a uno de los de los motivos el por qué listarte que es tener el objetivo claro qué queremos o sea queremos financiarnos queremos cashar out como un grupo de accionistas una cantidad importante mediante la bolsa o queremos que nos obligue esto a institucionalizarnos o queremos que un fondo que tenemos de socio ya salga con un beneficio entendiendo cuál es ese objetivo el momento perfecto pues será cuando ya se tengan estos requisitos y ese objetivo bien definido en temas internos y en temas externos pues hoy en día quien sepa cuál es el momento perfecto para con la bolsa con los mercados internacionales pues es un genio y se hará multimillonario porque un día la bolsa sube 6% y al otro día lo vuelve a bajar o baja el dólar en temas en temas en temas de mercado pues dependerá de la situación macroeconómica obviamente política y local en México y de la confianza que tiene que se tiene como país si va muy de la mano el mercado de valores con la confianza y las perspectivas de inversión del país eso en mi opinión es una realidad si el país se le ve como un buen destino de inversión donde las inversiones son seguras y sanas la bolsa crecerá hay un índice por ahí que rige el producto interno bruto contra el número de emisoras que están listadas no recuerdo el nombre si quieres lo investigo o tú tú te lo debes de saber Juanjo ese en México pues está muy atrasado en el sentido de que tenemos muy pocas emisoras tampoco nuestro PIB es el mejor que digamos pero versus nuestro PIB y comparado a lo mejor ese ratio que hay entre Estados Unidos y el número de emisoras en Estados Unidos o Canadá o España o Alemania entonces yo creo que son interno y externo ¿cuál es el mejor? internamente cuando estés listo y cuando tengas el objetivo claro y externamente yo diría que con una empresa sólida cualquier tipo de mercado y aguas turbulentas macroeconómicas podría soportar muchas veces ahí estuvimos revisando hace dos semanas con Alejandro Rocha también es amigo tuyo el tema de evaluación y en mercados donde son a lo mejor un poquito lo que estamos viendo la evaluación relativa puede ser un poquito más baja entonces lo que tratan también de hacer los accionistas es maximizar los recursos que van a obtener entonces pero como dices si es una empresa sólida creciendo con buen modelo de negocio y muy buenas perspectivas pues el mercado lo va a tomar de buena manera ¿no? coincido ¿cuál es? dice buen día excelente y clara ponencia licenciado don pregunto estos requisitos aplican para cotizar una empresa o una corporación extranjera en la bolsa mexicana de valores ejemplo PD BSA de Venezuela cualquier otra corporación administrada por un estado como corporación Venezuela de Guyana que agrupan diferentes empresas ferromineras que interesante pero si la respuesta la respuesta concreta es si aplican las empresas extranjeras se pueden listar en la bolsa mexicana de valores uno de los principales requisitos es que las empresas si ya están listadas en otro mercado ese mercado se ha reconocido en México les platicaba el caso de nosotros listamos a la primera empresa canadiense aquí en el mercado en la bolsa mexicana de valores no vuelvo a lo mismo no se listó una empresa mexicana subsidiaria de esa empresa se listó a la empresa canadiense a la Holling que al día de hoy cotiza en Nueva York y cotiza en Toronto también la listamos aquí en México y los requisitos son prácticamente lo mismo en el caso de Venezuela está más fácil porque es en español se tendrá que verificar que el mercado venezolano está reconocido como un mercado no reconocido de términos jurídicos soberanos nacionales sino de es una regulación interna de la bolsa o de las bolsas que se reconocen entre ellas como que cumplen con ciertas prácticas y en la medida que la empresa venezolana como la que mencionas se cumpla con esos requisitos y con los que platicamos que son muy similares en el idioma español puede acceder a la bolsa mexicana de valores hay otra aquí porque hay empresas que se deslistan y cuáles serían los requisitos dentro de la misma experiencia que les hablaba esta empresa canadiense nos tocó listarla y cinco años después deslistarla ¿por qué se deslistan? es hay una serie de motivos ¿no? el primero es muchas veces cambia la estructura accionaria de la sociedad cambia el modelo de negocio de la sociedad y prefieren mantener sus situaciones privadas prefieren dejar de reportar prefieren dejar de estar expuestos al escrutinio público financiero y prefieren tener sin dejar de ser transparentes o una empresa solvente moralmente prefieren manejarse como una empresa privada que no implica que no dejen de facturar la misma cantidad o tener los mismos ingresos la otra puede ser porque se toma el control se deja de tener los 100 inversionistas y llega una oferta que quiere el 100% de la empresa entonces con eso se deja de cumplir con los requisitos que hablamos y deja de tener 100 accionistas y se hace una oferta pública de adquisición y en esa oferta pública de adquisición resulta que se va el 100% de la cantidad que estaba listada en la bolsa se dejan de cumplir los requisitos y por ende se tiene que desvistar generalmente son los motivos pero vienen de motivos internos hay otra que dice disculpa ¿cómo puedo acceder a la presentación a Pip Trade? mañana hoy te llega un correo con el link de esta presentación y hay una parte que se llama Pip Trade Academy donde están todos los webinars que hemos hecho ¿cómo se listan las acciones de empresas extranjeras en el SIC? o sea los ADRs domiciliados en México supongo que también lo hacen por ahí ustedes desafortunadamente no lo hacemos pero porque no nos necesitan hay dos sponsors del SIC creo que uno es JP Morgan y otro es no sé si ¿Dochebank? ¿Quién dijiste? Dochebank era uno de ellos Doche era pero creo que ya ahorita no sé en qué quedó Dochebank hoy por hoy pero sé que en su momento era JP Morgan y Dochebank tiene razón y GBM creo que también ya trae algo no sé si también y básicamente ellos te inscriben no hay el SIC es Sistema Internacional de Cotizaciones inclusive si yo me acerco con JP Morgan yo con mi cuenta en mi casa de bolsa y creen que soy un inversionista importante o si absorbo los costos de registro en el SIC que no deben de pasar de 5 mil 7 mil dólares JP Morgan me puede inscribir por mí a la empresa que yo quiera en un mercado reconocido en la bolsa mexicana en el capítulo de SIC de la bolsa mexicana de valores o sea los costos son relativamente bajos nada es que es otro tipo de listado es básicamente un espejo de los mercados internacionales se consigue mediante los convenios de colaboración que la bolsa ha celebrado con las distintas bolsas del mundo y no hay obligaciones de reporte mexicanas o sea estar listado en el SIC únicamente es que tú con tu cuenta en casa de bolsa a norte la que me digas puedas acceder a a a comprar una una acción de Apple Apple no está listada en México pero sí está listada en el SIC y entonces tú mediante tu casa de bolsa puedes acceder sin necesidad de tener una cuenta en una institución financiera americana puedes comprar una acción de Apple ese es el beneficio del SIC ok se puede listar una asociación deportiva entiendo que algunos clubes de fútbol en otras partes del mundo son públicos creo que sería una buena forma de obtener financiamiento ok sí siempre cuando se cumpla o sea se refiere al Manchester United y hay muchas empresas que cotizan futboleras que cotizan en la bolsa pero no dejan de ser una sociedad anónima si se si se homologara a México o sea como hace como asociación como tal no podrían cotizar necesita ser una sociedad de acciones como lo vimos bursátil en su momento muy bien pues te agradecemos muchísimo Fernando te voy a compartir el video para que también tú lo lo pases en tus redes sociales se lo va a pasar a la bolsa creo que es muy muy buena la presentación de que es todo lo que hay detrás las leyes y fue este bastante claro a mi forma de verlo y te agradecemos muchísimo gracias a ti por la invitación PipTrade a ti y a la bolsa este y lo que necesiten de dudas de la presentación pues estoy a sus órdenes te agradezco mucho gracias a todos por participar gracias gracias